Música El estudiante juega un gran encuentro Todos sus hombres luchan con una fe y un entusiasmo extraordinario En tanto que el Madrid les entona rindiendo muy por bajo de lo esperado Contraataque de Herrero, se le ha quedado corto Winton machacó Carlos Jiménez Y la canasta Javi para Carlos Jiménez Se lleva el gol de Daniel Música 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 Esto es, Palo Fisto Música Gracias.